Los autónomos, tío. Uf, los doblemente saqueados de este país. Sí, eso es como, eso es una locura, ¿no? A día de hoy, ¿no? Hay muchos que me han preguntado también sobre... Que te hablase sobre ello, ¿no? Sobre el tema de los autónomos. Yo tengo muchísimos amigos también, incluso mi novia, muchísimos amigos que dicen, tío, yo no sé si que no pactan, ¿eh? En plan, entre lo que tengo que pagar de autónomos, entre lo que me quitan, entre el pagarle al asesor los 80 euritos mensuales, etc. Todo lo que no sea trabajar para el Estado está penalizado. Todo lo que no sea, todo lo que sea que tenga... ¿Cómo se puede solucionar eso, tío? Pues, tío, los autónomos que... Es que, tío, mira, te podría decir lo que dice cualquier político, que te dice nada. Si estás en pérdida, no tienes que pagar la cuota. ¿Eso tiene solución? Eso tiene solución, tío. Como son las cuotas de autónomos en Estados Unidos, por ejemplo. En los países que funcionan, o sea, en Singapur, una persona que tenga su propia estructura empresarial, ¿cómo funcionan? Que no hay que inventar la pólvora, tío. Lo que funciona en otros países se aplica aquí a tomar por culo. Eso va de ideología o no. Mi ideología es que ha funcionado en otros países que sea equiparable aquí, lo copiamos literalmente el resto de normativa a la mierda y lo aplicamos. Pero igual que el impuesto de sucesiones. Gente que no puede heredar, o le están saqueando a impuestos y intereses porque no puede tener la casa de su propia madre. Que, tío, podemos hablar de lo que te salga de los cojones. Sí, sí, sí. La cuestión es que, sea cual sea el tema que tratamos, autónomos, tal, no sé qué. Da igual, tío. Todo parte del mismo problema. Una partitocracia que ha usado el sistema para esclavizarnos a todos. Y contra eso vamos. Y eso es de izquierda o de derecha. Pues igual que perseguía violadores, es de izquierda o de derecha cumplir, hace cumplir la ley y perseguir el mal. Pues no, tío. Es de sentido común, joder. Y quien nos intente decir que somos homófobos, xenófobos, la madre que los parió, está sencillamente mintiendo. Porque tiene miedo, tiene paquita. Es que no tiene otra. Es que somos españoles normales. Yo tengo mi oficio y beneficio. Yo no soy político. Bueno, es que eres eurodiputado. Es que tienes que hablar diferente a como seas eurodiputada. Es que voy a hablar diferente. ¿A qué se te entiende? Y es que yo hablo como, para que me entienda hasta mi madre, tío, que es una mujer humilde y honesta y bienintencionada. Si mi madre me entiende y entiende lo que quiero decir, ¿para qué voy a hablar polítiques? Me niego. Es que antes me voy a mi casa. Pero también es verdad que hay millones de jóvenes que hacen que sea imposible, que es imposible comprarse ahora mismo una casa. ¿Tú solo tienes una casa? ¿Si la has heredado? Si no eres un pijo de la moraleja y tal, no, porque te lo puedes pagar. Pero si tú eres una persona normal y corriente española, es imposible ni ahorrando, tío. Ni tú y tú no voy a trabajando. ¿Por qué pasa eso? Por menos de 300.000 euros te compro un sótano. Un sótano con vista, sin vista. No, no, con vista a la nada, nada, nada. Sin ventana ni nada. O sea, es increíble. ¿Y por qué, tío? ¿No te has preguntado? Yo te pienso una cosa. O sea, si una persona aquí en Madrid está cobrando, imagínate, 1.000 euros y tiene que pagar de alquiler, el alquiler mínimo es un 700, más o menos, ¿no? O de un pisito, ¿no? Un piso más o menos normal, sí. Bueno, no, en el centro, en Madrid y tal. Sí, 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 o 600 y pico. Tienes que comer, que no nos dan la cuenta, tío. Y es barato eso, ¿eh? O sea, ahora mismo en Madrid hay zulos de mierda de 30 metros cuadrados por 800 pavos. Sí, 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 sí. O sea, ¿y por qué ocurre eso? ¿No te lo has preguntado? Pero si hay un montón de terreno en todos lados, tío. Si España... Cádiz dice tú, tío, si esto es tu campo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro el piso? Si es que está todo hecho por el sistema, tío. Las licencias urbanísticas. ¿Cuál es la principal vía de financiación de los municipios? Los urbanos, el mundo urbanístico, controlan un precio tan desmedido, primero, por los fondos de inversión, que no pueden comprar barato y vender más barato, tienen que ganar dinero, etc. Y se forraron durante la crisis de los subprime. ¿Te acuerdas de esa crisis bestial de 2008, 2009, 2010? Sí, claro, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Arruinó a mucha gente, ¿eh? Arruinó a mucha constructora. Pues muchos fondos de inversión compraron muchísimos terrenos, muchísimos edificios, a un precio ridículo, que no era el real. ¿Qué ocurre? Pues entre eso y la clase política. ¿Tú sabes qué tan fácil es facilitar el acceso a la vivienda de un joven? Para que todo, todo el mundo... Tío, si es que tu padre, tus padres y los míos, o nuestros abuelos, hace 30, 40 años, se podían comprar un piso en propiedad a 10 años, 15 años de letra e hipoteca, y luego se estaban ahorrando para comprarse un pisito en la playa. ¿No te parece una locura que 30 años después eso sea un sueño? Si tú tienes un colega que se ha comprado una casa y se está buscando otra en la playa, es que el tío es millonario. Ahora llamamos clase media que puedas pagarte en Netflix. Antiguamente, antiguamente, recuerdo yo que casi todo el mundo tenía su casita en la playa, o no su casita, todo el mundo su casita en la playa, pero que no era muy desmedido, ¿sabes? El decir, por ejemplo, a día de hoy un piso en Cádiz, tío, en Cádiz Capital, vale 300.000 euros, 200 y pico mil, en Cádiz, en que la tasa de paro está casi al 50. Tasa de paro y luego una economía del mundo de la droga y tal, que es la leche. Pero te voy a decir algo, ¿por qué no cogemos...? Es que es tan fácil como meter en una habitación a los máximos responsables, inmobiliarios, constructores y... Florentino Pérez, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, a todo esto. Y decir, señores, arreglamos el problema de la vivienda en tres días, en tres días. Es que es una cuestión política y a esta gente lo que le interesa es que estés preocupado de llegar a fin de mes para que no te preocupes de quién te está robando a quién, ¿no? ¿Por qué nosotros somos censurados? Porque nosotros explicamos con nombre y apellido. Primero, ¿quiénes son los responsables del problema y luego, ¿quiénes nos lo están causando? Con nombre y apellido. O sea, yo no digo Indra, yo digo este caballero, este cabello y este cabello que, por cierto, desayunan todos los días aquí, aquí y aquí. O sea, si le queréis dar un besito para preguntarle por qué están saqueando al pueblo español de su legítima vivienda, están en Villa Magna de 12 a 1 los miércoles. Tomándose un abocado... Literal. Y eso genera un precio reputacional. En plan, oye, que el cabrón de Albice, que yo estoy haciendo millones con este negocio, el tema de las VTC también. Oye, que aquí parece que como las VTC pagan un dineral en publicidad y los taxis no, hay que la melicula a las VTC. Yo uso Uber. Pero tío, es verdad también que los taxistas se han gastado una pasta en una licencia y en mitad del juego te cambian las normas. No, no, no. Oye, que está muy bien lo de la VTC, pero los taxistas, obviamente, si has pagado por una cosa y te cambian las normas, si yo, y te cambian las normas en mitad del juego, a mí me pagas y decido irme o no.